Y a mi izquierda Por el perfil muy bajo Miren esta pantalla que genial Me encanta la puntualidad con la que Angie habla Eso es Bueno, bueno, bueno Estoy aquí buscando algo de información Acerca del lugar que vamos a visitar el día de hoy Miren, se ve bastante Bastante bonito, ¿no? Acerca de este centro comercial Que bueno, que es bastante popular Que ya lo vamos a ver Hola, 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 hola Hoy vamos a tener un video muy bonito Sobre visitar uno de los malls más populares Aquí en Medellín Ok, y bueno Unos datos introductorios de este centro comercial Es que cuenta con 50 mil metros cuadrados Arrendables También tiene una capacidad De 2,400 parqueaderos Este centro comercial es visitado por 12 millones de personas Un promedio al año Aunque bueno, hay que tomar en cuenta Que este año quizás algunas cosas fueron diferentes Y ese número disminuyó Voy a ingresar por aquí por esta entrada Y que genial esto Miren, una rampa de acceso Miren aquí que genial Para la persona que bueno, pueda necesitarlo Y por acá Me parece espectacular Ok gente Y bueno, quiero comentarles Para los que están viendo Este tipo de contenido por primera vez Esta sección nace bueno Gracias a las recomendaciones de ustedes Porque también quiero obviamente conocer Todo lo que es Antioquia Pero también quiero conocer La parte interna Que yo creo que forma parte De una de las actividades Más importantes también Dentro de lo que es Bueno, las cosas por hacer Aquí en Medellín Para este video También vamos a estar Como que compartiendo Un poquito con ustedes De pronto Los puntos de vista De los muchachos Que ya los van a ver por allí Las muchachas van a estar viendo Como que algunas tiendas Yo voy a estar evaluando Algunas cosas Y al finalizar Les vamos a estar dando Como que nuestras opiniones O nuestras perspectivas Acerca de este centro comercial Inicialmente Estas son como que Mis primeras vistas Me encanta Porque bueno Es bastante amplio Por lo que estoy observando Por aquí Se ve bueno Bastante elegante Muy bonito Y noto que ya están Como que comenzando A hacer lo que son Las decoraciones Para diciembre Miren Este carrusel Que está aquí Tiene un común área De juegos Ya de pronto Más adelante Nos vamos a conocer Vamos a hacer un recorrido Y me voy a encontrar Con el resto del grupo Que ya Creo que los vi Están por allá Bueno Vamos a encontrarnos Entonces ya Aquí está bueno El galán este Que está aquí Emanuel Ya ustedes lo conocen Permítanme Miren el outfit Que se vacila El señor Emanuel Hoy para venir aquí Ah puro talento Papi Puro talento ¿Cómo estamos papi? Fue saboroso Bien bien En Arcadia Bueno Vamos a ver De tu favorito O más o menos ¿O qué? Lo voy a conocer Apenas horas Ah Cool Cool Bueno Vamos a ver Qué es lo que es Bueno Y aquí Vamos a comenzar Este recorrido Por el Casi que Bueno Por el tercer piso Yo creo que vamos a ir De arriba a abajo Pero antes Quiero comentarles Miren Esta tienda De decoración Que hay aquí Qué cosa tan chévere O sea Genial En serio La verdad Me parece espectacular Me encantaría Como que Bueno Mostrarles a más detalle Pero No puedo ingresar Con la cámara Ni tomar fotos Ni nada de eso Pero Qué bonito Qué bonito Esto que vemos por aquí Así que bueno Y me encanta Que bueno Estamos aquí En compañía De Oscar Porque Él va a ver El área Que está Arriba De juegos De niños Que es por donde Vamos a comenzar Este recorrido A ver Qué nos dice Él Y ahí Mi mamá Tiene mi Resultera Bueno Vamos a ver Vamos a ver Y bueno Ahí está Con Iret Está evaluando Unas tiendas Que ella quiere Ver ahí Darle el visto Bueno Con Angie Que también está ahí Mírenla Entonces la conocen Ellas se van a estar Encargando De otras cositas Del centro comercial Que como ya les dije Más adelante Les voy a compartir Bien lo que ellas Opinen Wow Qué genial Que esto esté Dentro de un centro Comercial Ok Ahora sí A partir de este momento Vamos a comenzar Ya a hacer el recorrido Propiamente Miren Quiero comenzar Por aquí Mencionándoles Bueno Dónde me encuentro Justo aquí Esta parte De acá Qué genial Tiene como Digamos Una particularidad De que el área De comidas Está de alguna manera Como que Dividido Entre Digamos A ver Comidas Rápidas Digamos Ustedes saben Tipo como Burger King Papayón El Corral Cosas que McDonald's Por supuesto Que no puede faltar En este tipo De lugares Y a mi izquierda Hay como Digamos Tipos más Restaurantes Unos cortes Un poco más Exclusivos Como para Otro tipo De ocasiones Ustedes saben Ya les vamos a mostrar A detalle Ambos lugares Pero esta es La primera Apreciación A nivel general Que puedo tener De el centro Comercial Bien 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 Y bueno Aquí Primeramente Vemos El área De niños Está un poquito Más adelante De esta área Que está aquí Y justo Se encuentra La otra Parte De el Team Vamos a ver Bienvenido ¿Lo ves? Nada más y nada menos ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo pueden ver El palco Es para todos Niños De todas El dueño Del local Aquí lo tenemos El señor Egan Mora Es mucha felicidad Aquí ya están Los especialistas Aquí Bueno Estos son los que Nos van a dar Ahora Su opinión Ahí está Mateo Vamos a ver Qué tal Bueno Vamos a ver Qué tal Este sitio Ahí está Suje Mirenla Ella ¿Cómo estamos? Y les cuento Que esta es De mis juegos Preferidos Vamos a ver Ajá Aquí hay niveles Vamos a ver Vamos a ver No, no No, no Pa, pa, pa Algo le hace Algo le hace Pin, pan Pin, pan Super genial Vamos a ver Qué más hay aquí A ver Muy bien Está chévere Está chévere Ahorita les muestro A ver Ahorita pregunto Con relación a esto Al tema de los precios En taquilla Para ver cuánto Vale Más o menos Una jugada Por aquí Esto es otro nivel Vamos a ver Qué tal Ah bueno Miren Aquí está el tema De lo que son Las recargas Podemos ver Bonos por recarga Veinte Ajá Qué es lo que se juega Manuel aquí Véngase Pin, pan Pin, pan Recarga Recarga Ojo Mierda Vamos a hacer Un jueguito Aquí De esto Emanuel Y yo Contra Angie Y Claire Vamos a ver Cómo queda El marcador Aquí Vamos a ver Dale Yo soy El equipo De los chicos Miren a ella La diversión de Angie Qué tal Cómo va Buenísima Sí Y aquí también ¿Cómo se siente? La mucha presión Bueno Por el perfil Muy bajo En Manuel Uy Vamos Quinto piso Vamos Daniel B Daniel B Saca Daniel B Excelente partido Muchos Excelente partido La pelota No quiere jugar Solamente Quiere jugar Con ella sola Vájale por aquí Se va por allá Vájale por aquí Se arrechó Manuel Y votó La pelota Mira cómo quedó Eso 7 a 1 Mami Cómo Cómo ya va Ya va Ya va Cómo te sentís Mami Cómo te sentís Después la revancha Después hacemos La revancha Ajá Ajá Guau Esto normalmente No lo incluyo Dentro de Bueno Las visitas A los centros comerciales Pero es que ya va Este baño O sea Estos baños Están Nivel hotel De lujo O sea Miren Qué exclusividad Hay aquí Me encanta En serio Está súper genial Miren Guau Ya va Ya va Espejo Y todo Ojo Ay qué nivel Qué nivel Ok bueno Ya Ese fue un pequeño paréntesis Que hicimos ahí En el área de juegos Que bueno Nos pusimos Nos pusimos Como que Ustedes saben Creativos Nos divertimos un rato Y ahora sí Les continúo Mostrándoles Todo esto Miren Ya va Esto que está aquí Qué hermosura De verdad A nivel de detalle Pues bueno Todo lo que es Este carrusel Está increíble Miren Qué bonito Ok Y bueno Quiero comenzar El recorrido Por aquí Brevemente Lo que es Todo Esta área De acá O sea Miren Lo que hay Aquí El corral Burger King A más detalle A más detalle Un poquito Lo que es El área De las De las Comidas Rápidas Sí Tal cual así Aquí son como Propuestas De pronto Uh Rapa Jones Propuestas Como de pronto Más Digamos Así Comida rápida Combo Rapidito Para salir De esto Mis carnes Que lo hemos visto Frisbee Y también Sarku Japan Ajá Miren ¿Cómo está todo esto Por aquí? La mesa De la abuela Wow ¿Qué más hay Aquí? A ver Chicken Chops Rapidito Ajá Y ahí Algo que quiero Resaltar Es el área Para comer En serio Está muy Muy Genial O sea Me gusta mucho Cómo está Como la distribución De todo El ambiente Que hay aquí Como en todo El centro De todos Los lugares Para comer Me parece Súper espectacular En serio Muy Muy Genial Ok Y bueno Continuamos por aquí A ver Bonanza Estos son como Estilo Parrillas Todo eso Subway Todo el mundo Bueno Yo creo que sabe Lo que es Subway Chip Station Mmm Chip Station Está súper genial Señor Walk Un KFC Por aquí también Y así Concluye Como que Lo que viene siendo La primera parte De lo que es Toda el área De las comidas rápidas Por aquí Ok Y esto es lo que Encontramos Miren De el otro lado Rápidamente Por aquí Sushi Master Sata Ajá Si ven lo que les digo Que son como propuestas De lugares para comer Un poquito más Reservados Más exclusivos Aquí no hay como Una feria de comida Tan amplia Sino ya es como Algo para comer Propiamente En el Dar la sensación De que bueno Es como tipo Restaurante Ajá Crepes and Waffles Esto lo hemos visto En otra parte Miren aquí Este que Bueno Se ve realmente Genial A ver Romero Bueno Hasta ahora Ahí tenemos Todo lo que vendría siendo El piso De la parte superior Ya me voy a encontrar Entonces con los demás Para que vayamos Bajando En Bueno Viviendo Viviendo Ustedes saben Aquí 1, 2, 3, 4 Ok Y eso sería Pues lo que hay Aquí En la parte En el piso Número 4 Vamos a ir bajando Para ver Que tal Y que vemos Por allí Muy bien Muy bien Ya estamos Entonces Acá Tercer piso Bien Miren Lo primero que veo Por allá Es una tienda De Dollar City Almacenes Grandes También Aquí hay como Un poquito más De otro Más tipo Shop Más tipo Tiendas Bueno Aquí hay Farmacias Miren Ajá Y bueno Les comento Que el centro comercial Ya a esta hora Por Bueno El tema De la situación Actual Está cerrando Son exactamente Las 8 Para que lo tengan En cuenta Al momento De venir Para acá Como que ya Tipo 7 y media No Como a las 8 En punto Comienzan Como a cerrar De pronto Quizás Algunas tiendas Un poco Antes Hay películas 360 Uff Debe ser Un nivel Cool Bueno Bueno Y así Va Hasta el momento Ajá Vamos a ver Entonces El piso De abajo Qué tipo De cosas Encontramos En algún punto Iremos aquí De pronto Bueno No sé Si esta tienda Puede comprar Uno de estos Tengo ganas De cambiarme A iPhone Yo tengo Un Android Como pueden ver Pero estoy considerando Bueno La idea De pasarme A iPhone Prontamente Yo creo Que sí Yo creo Que sí Vamos a ver Qué más veo Por aquí Mario Hernández Esto ni idea ¿Qué? Mario Hernández Me encanta Esa marca A mí Es de ¿Qué? Ropa de hombre? Ropa Zapatos Muy extusión Nivel Vale 991 mil Pesos Ey De verdad No De verdad Que sí Y vale la pena Se puede hacer Y vale la pena Ey Miren esto Que está aquí Este tobogán Para bajar Bueno 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 Miren Que cool Pero creo Que está cerrado En este momento Pero que genial Sería Hacer esto En algún punto Que vengamos Les voy a Bueno A grabar aquí Esta experiencia Bien 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 Y nos despide Aquí de este piso Un Juan Valdez Que bueno Esto no puede faltar En los centros comerciales Y en otros lugares También de aquí De Colombia Bueno Vemos aquí Nivel Que nivel En este segundo piso Podemos ver Bueno La American Eagle Allá atrás Uff Musi Estos son como cosas de Para mujeres Calzados Carteras Para velas Como ya lo saben Celio Estas buenas tienditas así De También accesorios De isla Como se pueden dar cuenta Ya todo el mundo Está como que Fum Fum Cerrando Todo De Suafuzón 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 Cerrando que Ya son las seis Porque es que ya va Y esto es algo Que es una opinión personal Nunca he trabajado En centros comerciales Pero mi hermana Si trabajó En un centro comercial Antes Y si es cierto Que estos trabajos O sea El horario Es como muy Muy esclavizante O sea Porque Aquí por lo menos Centros comerciales Hablan los días festivos Diciembre 24 31 Todo esto Entonces el tema Del horario Es un poquito fuerte No sé realmente Cómo ser aquí De pronto si la gente Como que tiene más información Acerca de este tipo de cosas Déjelo por aquí En la parte de los comentarios O si le interesa Que yo averigüe más Acerca de esto También déjelo por aquí En la parte de los comentarios Para preguntar por ahí Ustedes saben Bien bien Bueno De regreso Aquí vamos por donde estábamos Caminando ahorita Tenemos tiendas deportivas Tenemos también Esta aquí Naf Naf Paris Paris Vamos a ver Ah ropa Ustedes saben Que aquí realmente La moda En Medellín Es algo Bueno Que marca tendencia Ya lo he mencionado Ya varias veces Aquí la gente De Medellín Como pueden ver El común De las personas Tiene un estilo Bastante cool Se visten muy Muy bien A decir verdad Ajá Bueno aquí Aquí tenemos el ejemplo Miren Aquí tenemos un ejemplo Vivo De lo que De lo que es la gente De acá Ustedes saben Bueno que viven aquí No de aquí Pero que viven aquí Oxford Miren Pandora Que nivel Debe ser esto En serio Debe ser Una experiencia Demasiado cool Demasiado cool eso Hey miren Que cool Esto que está aquí Miren esta pantalla Que genial O sea es como Una pantalla 360 En un En uno de los Postes De una de las bases De las vigas De la protección Me pareció Bien Bien interesante Esto Muy Muy original Ok Y ya se puede decir Que básicamente Hicimos el recorrido Completo Del centro comercial O sea Como se pueden dar cuenta Es como una especie Vamos a decirle De óvalos Se puede decir Porque tiene como Si como esa especie De forma Uno ingresa por aquí Hace recorrido De todo esto Están los pisos Hacia arriba Y camina así O sea simplemente Caminas por allá Hacia arriba Y ya das la vuelta Y porque Bueno yo ingresé Desde otra Desde el otro lado Y también había así Como una propuesta Similar aquí Un restaurante Y todo O sea Realmente Este centro comercial Está como que Bastante O sea Digamos como que En tamaño No es tan grande En comparación Como vienen Siendo los demás Pero si bien es cierto Que tiene como Muy buen espacio Está todo Muy bien distribuido Realmente O sea Está bastante Bastante genial La verdad Bien 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 Y vamos ya Como camino Hacia el área De los parqueaderos O estacionamiento Miren Importantísimo Hay Western Union Aquí Paga fácil Ajá Y miren Un supermercado Euro Esta no lo había visto Anteriormente Hay sótano 1 Y sótano 2 Está cool La verdad Creo que solamente Tiene 2 Oh no 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 Miren Ahí hay otros pisos Que voy a preguntar Voy a preguntar A ver cuántos sótanos Tiene Porque se ve Como un otro Para allá Y otra para allá Vamos a ver Cuántos sótanos Si Ah es que aquí estamos Sótano 1 Como pueden ver Ah están las máquinas Para pagar Bueno por uno mismo Que me parece genial Un punto de pago Esto es automático Un sistema Para bueno Pagar por Ustedes saben De una forma automática Vamos a ver si Yo creo que mejor es Que tiene la lucecita ahí Como que está Activo Vamos a ver Vamos a ver Uy Un momento por favor Esta 2.500 pesos El ticket Y listo Bueno y ahora A decidir dónde comer Vamos a ver Bueno bueno Ya cada quien tiene su helado Exacto Ya cada quien tiene su helado Total O sea ya estamos aquí Como pueden ver Este Dándonos el postre Gente Y bueno Quiero darles como Ya Estamos haciendo aquí La repartición Que Egar se va a llevar ahí La porción Para Mateo Para suje Como les dije al principio Les voy a preguntar Bueno A Emanuel Que él ya estaba viendo Como que Algunas cositas De marcas Algunas cosas Como que de pronto De más de renombre Y las muchachas Y las muchachas A ver si Consideran que tienen Como que buenas opciones Para el momento De comprar cosas De lencería De cosas De mujeres En fin Vamos a ver Que opina la gente Y por ahí también Aquí está Aquí está la gente Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué te pareció Los juegos de niños Y la parte que está ahí Del carrusel Todo eso Del centro comercial Bien Genial Yo quería jugar uno Pero ya no me alcanzó El tiempo Porque unos niños Estaban jugando Y era de zombies Ahí Que tenías que usar Ahí como un arco ¿La que juega en Emanuel? Sí Ah Ok Ok Bueno Entonces ¿Te gustó? Está bien Aprobado Cool Muy bien Vamos a ver Opinión Aquí De Angie ¿Qué te pareció? Y voy a también Declaré que está ahí ¿Qué te pareció Con respecto A lo del tema De ropa Para mujeres Cosas Lencería Bueno La verdad Me pareció muy bien Hay muchas opciones Y me gustó mucho El centro comercial Me encanta La puntualidad Con la que Angie habla Eso es Tum, 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 tum Tan Claro Ey Bueno gente Yo voy a dejar ya el video Hasta este punto Les voy a estar dejando Estos dos videos Para que vayan a ver Las cosas que Bueno Hemos estado haciendo Recientemente en el canal Y nada gente Como siempre les digo Comentenlo Compártanlo Y Suscribanos Adiós ¡Suscríbete!